La congresista republicana María Elvira Salazar fue de las primeras en darle la bienvenida. El presidente Petro de Colombia ha mostrado sus verdaderos colores. Votó de Colombia en pocas horas al uno de los líderes de la oposición más importante de Venezuela, al señor Juan Guaidó. Porque Guaidó quería ir a Colombia a participar en una rueda de prensa, en una conferencia que se estaba llevando a cabo en Colombia para hablar de la situación en Venezuela. Y el presidente colombiano lo votó del país y lo mandó para Miami. Bienvenido a los Estados Unidos. Y por eso en este momento estoy presentándole una carta al presidente Biden pidiéndole que le dé al señor Guaidó asilo político en los Estados Unidos. Entonces aquí hay dos realidades, que Petro está del lado de Maduro y que Maduro sigue siendo un dictador.